Pregunta 59. Hace referencia a una ordenanza aprobada por el Consejo de una Municipalidad Distrital, ante la cual los vecinos de dicho distrito deciden interponer una demanda de inconstitucionalidad. Se pregunta quiénes están facultados para poder llevar a cabo dicha acción. De acuerdo a nuestro artículo 203, inciso 6 en nuestra Constitución Política del Perú, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones pueden aplicar a realizar dicha acción, tratándose de una ordenanza municipal, están facultados para impugnarla el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial. ¿Qué sería la respuesta a esta pregunta?